¿Qué tal a todos mis amigos? Yo soy Psycho Bigoto una vez más con un programa sensacional Este canal trata nada más y nada menos de pura música Conciertos, eventos, salidas en TV y covers y bueno más adelante quiero enseñarles mis composiciones Y hoy vamos a hacer un musical sensacional que se está escuchando en todas las radios aquí Y voy a cantar con la orquesta Bahía Ya saben que pueden seguirme en la página de abajo Bien sin más preámbulo, acompáñenme en esta aventura musical bigotona Yololay No quiero seguir sentado, no me quiere a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y cada vez me voy a tomar Todo el mundo se muestra, así que el mundo se la va a estar Yolay Tú me quedó, cabrón, no me voy a tomar Yolay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!